Lo que estamos viendo son Tenemos imágenes de un video Del cantante colombiano Franco Fernández Un cantante además dedicado A la música ranchera Al tema Por Dignidad Es Franco, pues nuestro invitado En el día de hoy para conocer un poco más Sobre su trayectoria, sobre su experiencia En la música y también conocer un poco Sus orígenes Muchísimas gracias Franco por estar aquí con nosotros Y también está junto a él Pues su manager Leo Pareja, periodista y además Un amigo de aquí de la casa de Express News A quien también le agradecemos estar aquí con nosotros Queremos en principio Pues saber un poco De esa trayectoria de Franco ¿De dónde? ¿De qué parte de Colombia eres? ¿Y por qué la ranchera? Bueno, buenas tardes Para Para ti Arelis Para Ulises Y para mi manager Leo Pareja De verdad me siento muy contento Doy gracias a Dios Por esta oportunidad tan grande Que me dan ustedes Y pues me imagino que A muchos artistas Yo soy de Sevilla Valle Sevilla es Yo digo que es el mejor pueblo Que tiene Colombia Ahí prácticamente Aunque he tratado De De irme para otros Otros lados Siempre regreso a Sevilla Porque Para mí este Pueblo es Es lo máximo Y bueno Gracias a Dios Ahí empieza Todo Toda mi historia Claro Ahora ¿Y cómo es ese salto De De esa De esa fascinación Por tu pueblo Y decidir En el camino de la música Por la ranchera? Bueno Mi inicio Viene desde Desde el campo Yo soy Prácticamente Criado en el campo Gracias a Dios También Es un orgullo Para mí Y bueno Mis padres Son campesinos Incluso En el momento Viven En la actualidad Viven En el campo Y bueno Desde allí Junto pues A lo de Lo de Lo de Las vacas Y lo de Todo lo de Los cultivos Exactamente De pronto Llegas Y allá La música De Vicente Fernández Por primera vez Pues había mucho Habían otra Otras músicas Pero Otros géneros Pero prácticamente Esta fue la que Que me llamó la atención Y más que estaba Como algo enamorado De En ese tiempo Tenía como Más o menos Esto de De siete Ocho añitos Más o menos Estaba profundamente Enamorado De una niña En la escuela Y Bueno Yo pienso que por ahí Empezó esto Como Comenzó la espinita Sí Porque la verdad Es que Vicente Fernández Para mí Ha sido Mi maestro Y lo será Siempre Porque cada vez Le aprendo más Y Las canciones Que tiene Siempre llegan Como al De una Otra manera Llegan siempre Al corazón Claro Y entonces De ahí De ese salto De los siete años De ese enamoramiento No sé qué pasó Al final Pero ¿Cómo llegas entonces A convertirte En el artista Que ya eres hoy? Bueno Fueron muchos O sea Fueron muchos Los pasos Por medio De mis hermanos Que prácticamente Ellos fueron los que Iniciaron lo de la música Al principio Comenzamos Yo Comencé como artista O como Como músico Yo por ahí Toco algo De De instrumentos Soy empírico Soy empírico No soy profesional La guitarra ¿Qué instrumentos Tocas? La guitarra El piano Pues lo que le llamamos Teclado Acordeón Pero también De teclado Batería Acústica Bueno Entre ellos Todo aprendido así De manera empírica Exactamente Sí Entonces Yo pienso que Con ese camino De comenzar como músico Ahí ya Te adentraste más En el canto Sí Pues incluso Mi hermano Él Su nombre es No Alberto Él fue el que inició Con esto de la música Y él era siempre El primero pues Porque Él era el que conocía De De eso Y el que más se metía Pues como en los medios Hacía amigos Cosa que Pues a mí Me daba Me daba susto Incluso en tarimas Él era el que cantaba Yo le ayudaba Con los coritos Pero por allá Muy Tímidamente Sí Exactamente Y bueno De un momento a otro Empecé Ya como Como a sobresalir Un poquito Aprendí algunas canciones Como dos canciones De Vicente Fernández Y yo voy a Voy a intentarlo Aunque con susto Y todo Con muchos nervios Pero Gracias a Dios Fue un éxito Porque la primera vez Que me presenté Fue en una tarima Que nosotros Nosotros mismos Hicimos En una de las veredas Inicie con esas dos canciones La gente Contenta Sí, sí Les gustó Les gustó Y yo pensé Eso hay que seguirlo De ahí Te gustó esa emoción Que surgió ahí Exactamente Y ya empecé Ya fue como Como ir Practicando más Y aprendiendo más Y bueno Aquí vamos Claro Y ahora tenemos Esta es tu primera Producción discográfica Es lo que Es lo que vemos Franco Fernández Mano a mano Con Vicente Fernández Y son solo éxitos Hemos visto Al inicio del programa Pues escenas De uno de los videos El video El tema de este video Es por dignidad Lo que estábamos viendo Eran unos paisajes Hermosos allí Puedes describirnos un poco Dónde fue la locación Para la grabación De este video Bueno Este Esta canción Es hecha por Jorge Ospina Un gran amigo Saludo para él Y el video Lo hicimos En Caicedonia Es un pueblo vecino De Sevilla Valle Caicedonia También es valle Pertenece al eje Cafetero Hecho por Otro gran amigo Giovanni Giovanni Zuluaga También un saludo especial Y un abrazo Para él Y por dignidad Tiene los paisajes De Caicedonia Algunas partes De Caicedonia Y bueno Gracias a Dios Ha sido un éxito Total Esa canción Claro Antes de conversar Con Leo Que también vamos a preguntarle Algunos temas importantes Queríamos También ver Cómo ha sido tu impresión Porque es la primera gira Que haces Ahora fuera de tu país Fuera de tu Colombia Y pues has comenzado Aquí en Londres Digamos que por la puerta grande Porque Londres Es una de las capitales Pues más diversas Y desde el punto de vista cultural También más ricas Cómo ha sido esa experiencia Cómo te has sentido Aquí en Londres Bueno pues Para mí es espectacular Esto ha sido Algo Que pues Prácticamente no lo tenía Pues como Dentro de En tu presupuesto No estaba No, no Eso no estaba O los planes Lo que pasa es que Yo siempre Yo soy medio espiritual Yo amo mucho a Dios Y Y él me ha puesto Como En el camino Tantas cosas Buenas Por decir algo Entre ellas Leo Pareja Gran amigo Dios lo bendiga Siempre Y Y gracias por confiar en mí Porque yo sé que usted No No A todo el mundo Trae a la gira Sí Es muy Muy Y no sé Tiene muy buena intuición A lo mejor Sí No sé Qué Qué le vio a Franco Fernández Pero De pronto Confió en En mí Y sigue confiando Y Para mí Londres Estar aquí Es un orgullo Algo grande Que Dios me da Y bueno Veo aquí Diferente Muchas esculturas Incluso soy como el niño De él Porque ahora Como de la mano Para que no te pierdas Sí Y No pero delicioso La verdad Espectacular Claro Bueno Leo Pareja que también está Como bien lo decía Franco Llevándolo de la mano Pues es un manager Cuéntanos un poco De esta decisión De comenzar la gira Aquí en Londres Y todos los proyectos Que hay a futuros También para Franco Muchas gracias Bueno Arelis Un saludo También para Ulises Bueno Realmente Con Franco Fernández Arrancamos esta gira Por Londres Pues por muchas razones En primer lugar Porque Pues he vivido en esta ciudad Por muchos años Un poco más de 25, 26 años Y hace un par de años atrás Me he radicado un poco En Colombia Por cuestiones Más familiares Que otra cosa Pero he estado viniendo Cada año vengo Por lo menos dos veces al año Me traigo un artista De promoción En Colombia Hay mucho artista Hay mucho talento Hoy en día Ha habido un boom Sobre todo En los medios de comunicación Muchos programas Muchos realities Donde salen artistas Muy buenos Totalmente Ocultos En uno de esos Peregrinajes por Colombia Vi a Franco Fernández Y le vi Un talento muy bonito Aparte de todo Lo que hace Vicente Fernández Empecé a descubrir Que tenía música propia Y lo tenía yo Por ahí en mi carpeta Bueno Algún día Voy a acercármelo Para ver si de pronto Le suena la idea Porque Lo que pasa es que Claro Son dos Dos mundos totalmente distintos Colombia Y el mundo que hay fuera De Colombia es otro Entonces para los artistas No es fácil dar ese paso En primer lugar Porque Muchos caen de pronto En malas propuestas Les va mal En la primera experiencia Se aprovechan De pronto De su parte artística De la parte económica A muchos artistas Incluso los traen Los dejan tirados Los dejan abandonados Entonces Hay que estar muy seguros Con quien hay que venir Y a quien hay que traer Y en ese campo Pues yo Desafortunadamente He tenido muy buenos contactos Muy buenas relaciones Con los medios Y con los empresarios Y he traído Por mencionar Y traje por aquí La primera vez A Germain El Juan Gabriel Colombiano Hemos hecho tres giras Con él A una chica Que se llama Alejandra Santa María También hemos venido Ya dos veces Ahora con Franco Fernández Y arrancamos por Londres Porque pues Es el lugar donde Nos movemos más fácil Para mí Es mucho más cómodo Vamos a estar aquí Dos semanas Y seguimos la gira Ya por España Donde también ya hay Un recorrido abierto Para llevar a Franco Fernández Vamos a tener Una gira de seis semanas Por Europa Con Franco Fernández Y para los amantes De la ranchera En este caso Franco Fernández Con Vicente Fernández Los dos Fernández Donde se va a presentar Aquí en Londres En qué lugares Bueno aquí tenemos Abrimos la gira Justamente en un lugar Muy nuevo En la zona latina Le Fanan Castle En Borondo Una taberna Restaurante La verdad que nos fue muy bien Y vamos a continuar En los demás sitios latinos Porque obviamente Cuando hablamos de una gira Por Londres Tenemos que Tener en primer lugar La comunidad latina Porque vamos Vamos a los restaurantes Vamos a las discotecas Y es el paso Que uno tiene que dar Con un artista Que no es conocido Porque claro Si traemos un artista Ya de alto perfil Pues nos tenemos que enfocar En otro accionario Y en otro público En este caso Es un artista Que va a promocionar Su música Que lo van a conocer Que es lo que sale de aquí Cuando ya la gente Vean a Franco Fernández Que estuvo en Europa Que estuvo en Londres En España Y posiblemente en Francia Pues llega con un perfil alto Y empieza su carrera A ganar posición De eso se trata Porque es un tipo Que tiene un talento Impulsarlo Exactamente Y bueno Hemos escuchado Algunas de sus canciones Y la verdad Que son Que tienes muy buena voz Y pues luego Después del programa Pues vamos a seguir Disfrutando de algunos temas Durante la transmisión También vamos a compartir Algunas de las canciones En este caso Por ejemplo España Y también pensarían Ir a otros A otros espacios A otros lugares O todavía no lo saben Sí Tenemos las opciones Está algo en París Estamos en conversaciones Porque bueno Estas giras siempre En el camino Se van acomodando De acuerdo al itinerario Las fechas De hecho Nuestro primer fin de semana Iba a ser en París Y vamos a estar justamente También apoyando Y estando en el partido De Colombia con Francia En fútbol Al final Por una cuestión de agenda No se pudo Pero vinimos a Londres Y estuvimos aquí Acompañando también A la selección En el partido Con Australia Allí estuvimos Con Franco Fernández también Y de hecho Pues sigue Hay posibilidades De pronto Italia Hay algo por ahí pendiente Pero vamos a abrir Un camino Claro Y seguramente Leo Hay ahorita Géneros musicales Bueno De todos los tipos Para todos los gustos La ranchera Pues digamos No es la que se escucha Con más frecuencia En las emisoras Cuando uno coloca Si se puede de pronto Retomar algunos temas De salsa De hace algunas décadas Pero siempre está Otros boom Otros ritmos Que están allí Tomando el espacio ¿Cómo crees tú Que se puede impulsar Un nuevo cantante Joven En este tipo de género? Ahí hay que Tener muy claro Al público Al que uno se va a dirigir Cuando hablamos Por ejemplo Del género De la música popular O ranchera En este caso Música mexicana Pues tenemos que ir Sobre todo A los sitios Donde tienen Esa plataforma musical Que sea un artista Que les atraiga De hecho También vamos mucho A discotecas Donde toda la gente Está en derrumba Pero le abren un momento Bueno Tráeme a Franco Fernández Cinco canciones Y claro Él tiene un repertorio De ciento cincuenta Canciones montadas Seleccionar cinco canciones En medio de un furor Donde todo el mundo Está de baile De roche Y sale este hombre A cantar el rey O a cantar la ley del monte O una canción Éxito de Vicente Fernández Pues la verdad Que eso el público Eso atrae mucho Lo trae Y lo excita más Exactamente Lo hace más Más vivo Y de paso Siempre se promociona Por lo menos Un par de temas propios Para que la gente vea Que no viene un imitador Viene alguien A cantar su estilo Claro Y en el caso Por ejemplo De los inmigrantes Podría ser también Una música Que te traslada Porque por ejemplo En el caso Cuando Franco estaba comentando De su infancia Que decía que esa música La enganchaba Pues quizás también Gente que ha tenido Por alguna circunstancia Que venirse O salir de su país Pues también esa música Le permite Como conectarse otra vez Con esa nostalgia Con esa época De la vida También Así es Yo sé que No solo nos ha pasado En Colombia Yo sé que En países vecinos A nosotros Nos levantaron A punta De películas mexicanas Y música mexicana De ahí que De ahí que Uno escuchar música De Javier Solís De Vicente Fernández De José Alfredo Jiménez Pues crecimos Con esa cultura Y yo sé que a Franco También le pasó lo mismo Es muy joven Pero también se levantó A punta de rancheras De ahí su inclinación Por la música Por este género Claro Precisamente a Franco También me gustaría Tener su visión Porque quizás Cantantes de tu generación Están abordando Otros estilos Y no sin comparar Cuál tiene más éxito Más popularidad En tu caso ¿Has dudado En algún momento Cambiarte De la ranchera Al reggaetón Por ejemplo? Bueno Esa parte Es bastante Pues Es complicado Por Porque Pues el género mío Ha sido Prácticamente Siempre ha sido La ranchera Sí Aunque De pronto Cuando estaba Tenía más o menos Esto de De 12 años O 13 No sé Quise de pronto Meterme a una banda De rock Del pueblo Y Bueno Me puse a ensayar En la casa Con la guitarra Y Cuando pasa A mi papá ¿Cómo así mijo? ¿Qué es eso? Usted debe aprender El ranchera Le voy a comprar un caballo Y me compré un caballo Usted Incluyense por la ranchera Que esa es la música De los hombres Que bueno Parte de la cultura Que tenía Sí Como pues esto Del El campo Y la música ranchera Ha tenido mucho que ver Claro Hay mucha conexión Claro Sí Y entonces Yo Hombre sí Sí Tienes razón Por las buenas Sí Claro Entonces Yo pienso que ahí fue donde fue Como Como creciendo Hablando más esto De la ranchera Y De verdad Yo escuchaba una ranchera Y Claro Y Te transmitía Te conectabas Con esa música Entonces No Nunca He dudado De mi música Incluso en Colombia Así un poco más Difícil de De meterse Con este género Ya lo que Lo que tiene Vicente Lo que tiene Los grandes maestros Mexicanos Pareciera 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 De que ya no No Hubiera esa oportunidad De volver Pero no Yo pienso que Que la fe es grande Y Y lo que yo siento Por Por mi música ranchera No Eso tiene que llegar A algo más Porque estoy sacando Incluso ranchera Incluso pensé Habiendo tanto Tanto artista Popular en Colombia Que Es como La El género Que están llevando Lo fuerte Y lo más fuerte Pero yo sigo Con la ranchera Yo digo No sé Alguna vez Usted se queda Tradicional con la ranchera Exactamente Y quiero poner La ranchera En Colombia En alto Claro Que Que sean rancheras Colombianas Pero que sean rancheras Claro Bueno que bien Entiendo que Colombia La gente La parte rural Campesino El labriego Se identifica Mucho con la música De ranchera Con las huasquitas Con todo este tipo De música popular Como bien lo referencia Leo Y un joven Que esté en ese mundo Y que quiera Mantener ese mundo ¿Es posible Mantener viva Ese género? ¿Usted cree que? Yo creo que sí Claro Ese es el reto Sí Ese es el Y yo pienso En el momento En Colombia No ha habido Si alguien ha arrancado Con lo de Ha comenzado Con este género Y se ha quedado En el camino Porque de una Cambia a vallenato No voy a sacarme De esto Ese no va a ser Franco Fernández Porque Franco Ha estado Inclinado solamente Por este género Y pienso De que Si no hay otro Que crea En su En su música En lo que se está haciendo No No pues estamos Prácticamente De jodidos Porque Claro No Esto Debe ser un éxito Y va a ser un éxito Con la ayuda de Dios Por dignidad Tengo El cristal Que son Canciones rancheras Prácticamente Con mucho estilo Colombiano Porque una ranchera Si comparamos Una ranchera Por decir Mexicana O de las canciones De Vicente Fernández La comparamos Con una de Franco Fernández No Solamente De pronto En algunas En algún Estilo de voz Porque Aunque llevan El mismo Ritmo No Los instrumentos No se parecen Ni los arreglos No se parecen Una versión Bastante tuya De la música Ahora Para finalizar Me gustaría Por parte De Leo Un mensaje A esos nuevos talentos El hecho De que tú De alguna manera También Contribuyas Al éxito O al progreso De los cantantes Colombianos Pues seguramente Es algo Que motiva Muchísimo Y en tu caso Pues ahí Podrías haber visto De pronto Algún artista O talento Dudar De su propio De su propia riqueza De su propio talento Un mensaje Para la gente Para los jóvenes Que bueno Que tienen sueños Y que a veces Se quedan un poco Allí En la etapa Del sueño Es muy importante Sobre todo Tener en cuenta Que aunque Todos los artistas Siempre tuvieron Que mirar Un espejo Donde mirarse Para poder Empezar A soñar En el caso De Franco Fernández Pues ha tenido Siempre a Vicente Fernández Que el artista Vaya buscando Su propia identidad Su propia identidad Con canciones Con letras propias Y abrirse camino Pero no es Una tarea fácil Porque hoy en día Estamos en un mundo Muy distinto Y solamente Para acotar algo En la época En la época anterior El mejor regalo Que uno le podía Llevar A una emisora De radio A un locutor A un DJ Era el disco Firmado Ese era el regalo Yo trabajé radio Mucho tiempo En Colombia Y uno Si ese artista Le regalaba uno el disco Ese disco sonaba Todo el día Y todo Todas las semanas Esos tiempos Cambiaron Ahora ya Ya no funciona así Ahora ya Usted le lleva al disco Al locutor Al de la emisora Lo reciben Lo dejan aquí Y se va derecho Al bote de la basura Porque ahí se queda Porque ahora Hay que llegar Eso al contrario Hay que llegar Con un cheque en blanco Vea Aquí hay tanto dinero Y quiero que esta canción Me suene Cuanto me cuesta Ahí Cambió todo el género De la promoción De la música Lo que se conoce Como payola La payola Y eso Está matando A los artistas ¿Por qué? Porque es que estamos hablando De que ya ahora Un artista Puede ser muy bueno Pero si no tiene 400 500 millones de pesos Para regalarle Entre comillas A las emisoras No suena Y de ahí Se desprende más cosas Ya vienen Los canales de televisión Los regionales Los nacionales Hay que hacer Una inversión muy grande Entonces hay que tener Un padrino Entonces llegar ahí Va a ser un camino Muy complicado Pero hay muchos artistas Que lo han hecho Incluso por fuera De ese esquema Tenemos otra herramienta Tenemos redes sociales Ahora tenemos Facebook Tenemos Twitter Tenemos Youtube Afortunadamente Eso es algo Que el artista Tiene que empezar A descubrir Y hacer uso De él Para poder Contrarrestar un poco La otra La otra plataforma Claro Aquí lo más importante Es creer En el talento Y buscar su propia identidad Para abrirse camino Para salir adelante Muy bien Han cambiado mucho las cosas Pero ese es el panorama Pero todavía hay Esperanza Hay esperanza Y se puede soñar Y muchos artistas Lo han conseguido Por sus propios medios Muy bien Bueno Muchísimas gracias A Leo Pareja Que nos acompaña aquí Manager de Franco Fernández Cantante colombiano Un talentoso joven Que ha iniciado Pues su gira internacional Aquí en Londres Tenemos La esperanza Y además Tenemos la fe De que vas a salir adelante Con todos tus proyectos Con tus sueños Además Esa inspiración Que también Se contagia Creo que La gente La va a descubrir En tus presentaciones Y seguramente Te va a ir muy bien Así que muchísima suerte Bueno Muchas gracias Muchas gracias A Leo Pareja Ulises Dios los bendiga Muchas gracias Por esta oportunidad Tan grande Y bueno Tengo Tengo sueños Grandes Esto de la música No es fácil Pero Yo sé que Con mucha fe Y ganas Que a todo hay que echarle ganas Y con mucho trabajo Y con mucho trabajo Se pueden lograr muchas cosas En la vida Muy bien Y le puede regalar A todos los televidentes Pues un capelazo De algún pedacito De una de sus canciones Por favor Para que Estamos aquí recién levantados Pero no pasa nada Porque venimos de trabajar Una capela Un capelazo De sus propias canciones Bueno Si está bien A ver La canción Que puede ser Por dignidad Por dignidad Si es La canción que estoy Promocionando Promocionando Claro que yo las promociono todas A ver Que te perdoné Dios Por todo lo que hiciste Y aunque me encuentro triste Créeme Yo no lo haré Sabes que te entregué Entera y pura mi alma Mientras tú te reías Te aprovechabas de mí Contigo no volveré Y aunque te amo de verdad Pero tengo dignidad Y esto nunca podrás ser Desearte lo mejor Y que no te vaya mal Que encuentres aquí en querer Y que te ame mucho más Bravo Ahí está Bueno, muchísimas gracias Me hizo poner roja ya Bueno, con esta belleza de interpretación Vamos a una pausa Y ya regresamos con más aquí En Express News Radio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video